La Bolsa de Cereales de Córdoba fue anfitriona en sus instalaciones del lanzamiento del Nodo Córdoba de Buenas Prácticas Agrícolas. Estuvimos hablando con el presidente de la Bolsa, Luis Macario, y el ingeniero agrónomo Marcos Sculli, secretario de esta entidad. Este es el informe. Sí, orgullosos y muy contentos de que nuestra casa haya sido el ámbito donde se haya lanzado el primer nodo a nivel nacional de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. Y muy contentos también que sea Córdoba. Es parte de lo que se viene promoviendo, una agricultura sustentable, una llegada con información a la sociedad, y la constitución del Nodo en Córdoba y la participación de la Bolsa en él, claramente nos da muchísima más fuerza. Vamos a estar todos hablando en un mismo idioma sobre algo que todos hemos consensuado de distintas maneras en distintos ámbitos. De hecho, la comunidad tiene ya varios años trabajando en este tema, ¿no es cierto? Es uno de los objetivos de la comunidad, las buenas prácticas y cómo lograr que los productores se integren a estas nuevas. Y la verdad, me responsabilizo por la parte que nos toca, ha sido una de las constantes en el sector, es su falta de capacidad para comunicar. No hemos sabido comunicar y por eso estamos en muchos casos en la situación en la que estamos. La Bolsa de Cereales integra a la comunidad agroalimentaria, que fueron un poco los que han impulsado la realización del Nodo acá en Córdoba, desde su origen, pero yo lo que quería, no quería dejar pasar la oportunidad para difundirlo a través de los medios que ustedes representan, es el tema de la campaña que está haciendo la comunidad agroalimentaria en estos momentos, que es sinceramente fantástica porque es una campaña visual donde trata de mostrar de manera muy sencilla el aporte del campo a las economías de la provincia y de la nación. Como dice el eslogan que tiene la Red de Buenas Prácticas, el campo hace bien. Ese es el eslogan que tiene y creo que, digamos, es lo que nosotros tenemos que llevar a la práctica y comunicarlo de esa forma. ¡Gracias!